Tico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana Con Nuria González Queremos informarte Bueno, 14 minutos ya sobre las 9 de la mañana Estamos de vuelta Hoy la cosa va de política Si venimos ahora mismo del sur Y de esa defensa de Pedro Armas Frente a la denuncia del Partido Socialista Sobre la licitación que se produjo en el año 2019 Ahora nos vamos al norte Y volvemos casi casi al 2021 Finales 2022 Momento en el que Hidaira Rodríguez Concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la Oliva Es cesada por su alcaldesa Por Pilar González Unas semanas de receso durante el periodo navideño Que concluyeron en el abandono de marcha Concretamente de tres de sus cuatro ediles Del grupo de gobierno Hoy tenemos con nosotros a su presidente Pedro Amador Bienvenido, buenos días Bienvenido, Nuria Y radio oyente de Onda Fuerteventura Bueno, yo no sé por dónde empezar con este tema Señor Pedro No sé por dónde empezar Porque puede resultar difícil de entender Para los vecinos Que un grupo de gobierno Que se definía como algo estable Como algo con confianza Con un buen trato De repente se dispare en un cese Y que ustedes no hubieran tenido Ningún atisbo O ningún tipo de señal Antes de que eso ocurriera Efectivamente Como tú lo dices Núria Como tú lo dices Evidentemente La alcaldesa había dicho Que el grupo de gobierno Que gobernaba El Ayuntamiento de la Oliva Era estable Y ustedes Sí, sí Duradero Y que efectivamente Pensábamos que iba a durar Toda la legislatura Pero el 29 de diciembre Sin conocimiento por parte nuestra Sin darnos parte O cuenta de lo que iba O pensaba hacer El 29 de diciembre Cesa de manera fulminante A Hidaira Rodríguez Reyes Quien ostentaba la Consejalía De Economía y Hacienda Y era la número dos De mi partido En la lista electoral Yo con anterioridad A esta fecha Antes del 29 Había hablado con Pilar Porque hubo un problema En una mesa de negociación Del cuadro laboral Donde asistieron Los representantes Del sindicato Y varios trabajadores Del cuadro laboral Y ahí A una pregunta De un trabajador O una trabajadora Del cuadro laboral Hidaira contestó Que no le podía Contestar O decir El contenido De la pregunta Porque carecía De la información Porque no la habían entregado El capítulo 1 Del presupuesto Eso depende Es un área Que está bajo el control De la alcaldesa Y yo no sé Si ella se lo tomó a mal O lo entendió mal Y entonces La alcaldesa Sin ninguna cortesía Y ninguna Delicadeza Contestó a la funcionaria Que es que la concejala No se entera Del presupuesto Eso fue Cuatro o cinco días Antes del presupuesto Después se celebró El pleno Perdón Después se celebró El pleno Del presupuesto Ahí fue aprobado El presupuesto Y contó Con la felicitación Por todos y cada uno De los portavoces De los grupos políticos Que asistían ese día Al pleno Todos Incluso Gana Fuerteventura Don Nosotros PSOE Podemos PP Y también Nueva Canaria Y Coalición Canaria Todos apoyaron A la buena labor Realizada por Hidaira En la redacción Del presupuesto Pero nada Han transcurrido Treinta días Prácticamente Entre el 29 Y el día de hoy Y al momento O a este momento Desconocemos Cuáles eran Los motivos reales En los que se fundamenta O avala La decisión Tomada por la alcaldesa Pero bueno Eso es lo que hay Nosotros Ante esa situación Tuvimos Esperamos A que Doña Hidaira Se recuperase Del confinamiento De que llegase El otro concejal Que estaba En Palma de Mallorca Tuvimos una reunión En una primera El concejajero Lozano Decía que Adoptaría Lo que dijese La mayoría Se celebró Una segunda reunión El día 11 de enero Y ahí Ya se decantó Que no nos acompañaba Y decidimos En esa reunión Pues abandonar El grupo de gobierno Y pasar a la oposición Simple y llanamente Por eso No nos queríamos quedar No queríamos seguir Cobrando Y no queríamos seguir Formando parte De un gobierno Donde la alcaldesa En modo alguno Ha justificado Cuál es el motivo Del cese Y nosotros No podemos compartir Mesa Con una presidenta Que No No tuvo La delicadeza Ni el momento Para comentarnos Cuál era el motivo Del cese Es cierto Que usted Que incluso El partido socialista Había pedido Hasta en dos ocasiones Una mesa de seguimiento Del pacto Con anterioridad Que usted desoyó No Eso lo ha dicho El señor Julio Santana No, no No hay mesa de pacto No, no Se ha producido Precisamente porque No hubo voluntad Por parte de los grupos políticos Pero parece ser Que el partido socialista Si veía O intuía Que había una mala relación Entre Gana, Fuerteventura Y al menos algunos Concretamente Hidaira Concretamente para centrar Donde estaban Los puntos de desencuentro Entre Pilar González E Hidaira Rodríguez Si yo Conozco ese tema El que acabo de decir antes Igual puede haber otros temas Yo no he estado Toda la legislatura O toda la última parte De esta De este año En el municipio Pero yo conozco este Que realmente Me trasladé a hablar Con los Con los asistentes A esa mesa de negociación Del cuadro laboral Puede que existieran Otros temas Pero bueno Yo es lo que le estoy Exhortando a la alcaldesa Que me diga Cuáles son los motivos O que se lo diga A la población O que se lo diga Incluso a la concejala Para ella Poder argumentar En su defensa O aceptarlo Y ya está Tan sencillo como eso Pero no No se ha solicitado ¿No se ha descolgado Un teléfono Para decir Qué es lo que está pasando En este ayuntamiento Para la salida tan abrupta De una concejala? Vuelvo a comentarte Que antes No lo terminé Antes del pleno Tuve esa reunión Con la alcaldesa Para que me dijera Hablando Qué motivos Habían ocurrido ¿No? Y entonces Quedamos ahí Ella me dio sus motivos Sus alegatos Sus cuestiones Yo le decía Que no Que no creía Que fuese así Por ejemplo Que ella nunca Había puesto a la alcaldesa En esa mesa de negociación A los pies de los caballos Como me decía ella Y entonces Con ánimo conciliador Que es lo que Prácticamente siempre me anima Le dije Bueno vamos a tener Una reunión Después de esta fiesta Vamos a tener una reunión Pilar si no te importa Tú La concejala y yo Y dimamos a pereza Y se acabó Que hubiera sido Lo razonable Y aclaramos eso Pero esto fue Yo le dije Después de la fiesta Y realmente Ella antes El 29 de diciembre Pues ya culminó Sin decirlo tampoco Porque la verdad Que yo no pensé Que iba afuera A tomar esa decisión Nunca lo pensé Se comentaban Voces por ahí Que iban a cesar A Luis Alba A cosas de esas Pero que fueran a cesar A Idaira O a cualquiera De mi grupo O a mí inclusive No, no tenía idea La verdad que no Me he cogido de sorpresa Y el mismo día 29 A las 4 y medio A las 5 de la tarde Me llamó Pilar Y hablé Y me dijo No, te voy a comunicar Que es el sábado A Idaira Y tal Y entonces le comenté Hombre, ¿por qué no me lo dijiste Antes de ayer? Que tuvimos una junta De gobierno Y bueno Y yo hubiese planteado Lo que sea O hubiésemos dicho Lo que sea O no te precipites Lo hubiese dicho Lo que fuese Dice No, no te lo avisé antes Porque no tenía firmado Decreto Esa fue la contestación Y ya está Y ya está hoy ¿Por qué hay rumores De cese De Luis Alba? Decía También por dificultades Que tenía No sé si Algunos miembros Del gobierno O cargos de confianza Decía que la actuación Que estaba realizando Luis Alba No era la correcta Vuelvo a decir lo mismo No sé En función Porque nunca fui yo El que le dije A Pilar Nada en relación Con Luis Alba Ni con ningún Concejal del ayuntamiento Eso se oye O se oía En aquella época Por la calle Pero era por eso también Por diferencias Por actuaciones Que estaba haciendo Y que no le gustaba Al grupo de gobierno O en este caso A Pilar O alguno De los concejales De Gana Fuerteventura Pero no lo sé No lo sé Los motivos Los desconozco Ustedes han repetido Pedro En muchas ocasiones Que se van Para no seguir Cobrando Del ayuntamiento Sin embargo Estamos hablando De un ayuntamiento Usted bien lo sabe Hemos compartido Muchos momentos Difíciles A lo largo De los últimos años Un gobierno Muy inestable Con muchos cambios De timón Que en esta ocasión Estábamos hablando De una legislatura O al menos De un periodo De esta legislatura En el que había Un proyecto Y se estaba llevando De una forma Muy equilibrada No hubiera sido Quizá Un poquito Más complejo Seguramente Pero desde luego Más sano Para la ciudadanía Habría llegado A un acuerdo Antes de esta salida Abrupta En la que ahora mismo Hay determinadas áreas Que hay que volver A repartir Que hay concejales Que van a tener Que asumir Que va a ser Una sobrecarga De trabajo A un trabajo Ya desmedido Que estaban llevando Antes de la salida Si se puede considerar Que aún fue una salida Bruta No es consecuencia Inmotivada por nosotros Nosotros estamos Tranquilamente Tranquilamente En el grupo De gobierno Y estamos desempeñando En nuestro trabajo Y además A gusto y contento En el sentido De que estamos realizando Una cosa que nos gustaba Y teníamos bastantes proyectos Por ejecutar Pero de repente Sin motivo antes Sin apariencia alguna De causa Pues esa es una concejala Lo propio No es renunciar Al sueldo Lo propio Es abandonar el grupo De gobierno Y pasar a la oposición Eso trae consigo Claro que renuncias Al sueldo Pero nosotros Evidentemente No podíamos seguir En el grupo De gobierno Habiendo cesado A nuestra compañera Y desconociendo Los motivos del cese Aparte de eso No era lógico No era coherente No era razonable Ni justificable Que nos quedáramos allí Y ella en la oposición Y nosotros en el grupo De gobierno Por seguir cobrando Que es lo que nos hubiesen dicho Se podría haber negociado Quizás Se podría haber renegociado Vuelvo a decir Que yo hablé con Pilar Y que habíamos quedado En que era para después De la fiesta Y ella antes Se adelantó Se adelantó Se anticipó Y la cesó Quiero decir que Yo puse Mi aportación En el sentido De vamos a hablarlo Vamos a dialogarlo Los tres Yo estoy como Mediador Era una palabra Que le empleé Y tú expones tu motivo Ella expone sus motivos Y llegamos a un punto De confluencia Pero no No se dio lugar a eso ¿No hubo ningún tipo De discusión? No ¿Entre Hidaira y Pilar? Ah, no lo sé Vuelvo a decir Que la que conozco yo Esa de la mesa de negociación Eso Pero no fue una discusión Fue ¿Qué fue lo que ocurrió En la mesa de negociación? Como para tratar Vamos a tratar de solucionarlo Vamos a tratar de solucionar Como las personas civilizadas Y Hombre Lo normal es que En una mesa de negociación Donde hay trabajadores Donde hay Representantes sindicales Se trate con cortesía A un miembro del grupo de gobierno Pero no Es a tono de expectivo Y en tona Es que la consejera de Hacienda No se entera del presupuesto Me parece que no estaba bien Entonces yo quería Matizar Con Pilar Hombre, creo yo Que esa no es la forma De comportarnos En las mesas de negociación Que están O el personal presente Creo yo que Podemos tener Mano izquierda Podemos No tomarnos A la tremenda Lo que se dijo O como se dijo Y entonces Y tratar de solucionarlo Esa era la idea Era la idea Pero Vuelvo a decir lo mismo No pensaba yo En ese momento Que cuando yo hablé Con Pilar Para llegar a A esa conversación O esa negociación No, no hay negociación Sino Una conversación a tres Se anticipara en el tiempo Y terminará en un cese No 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 lo pensé Bueno De momento Tanto usted Como Hidaira Y como Fiamma Por solidaridad a Hidaira Han abandonado el grupo de gobierno Algo que no ha ocurrido Con Gero Lozano Concejal de Deportes ¿Qué va a hacer el partido A partir de ahora? Bueno Como te dije antes Gero Lozano En una reunión Que tuvimos el día 1 de enero Enero Ahí Solamente Fiamma Gero Y yo Y varios miembros del partido Hidaira no estaba Pues estaba confinada Y llegamos No Una primera Opinión O una primera impresión Era de que Estamos sopesando Pues ver Qué era lo mejor Que convenía O qué es lo que procedía En el caso del cese inmediato Sin motivo Y entonces Ahí se quedó Que Gero Una de las manifestaciones Que hizo Gero En aquel momento Era Que él Se adaptaba A lo que acordase La mayoría Ahí no se acordó nada En principio La verdad que no Después nos reunimos El día 11 De enero Otra vez Pero ya Con Hidaira Que había incorporado De la salida Del confinamiento Y ahí ya Gero Ya se decantó Diciendo que no Que él no abandonaba Que él quería Seguir haciendo Sus proyectos Seguir haciendo Sus obras Porque le gustaba Y nosotros le contestamos A todos nos gusta Lo que estamos haciendo Y creemos Que lo estamos haciendo bien Y además Cada uno En su área Cultura Consejería de Hacienda Pues en Parque y Jardines En contratación ¿Cómo valora el trabajo De Gero Lozano usted Pedro? Con objetividad No, no, no Hasta el momento La verdad que sí Ha sido un trabajo Se lo ha currado En serio Lo ha realizado Y ha tenido Aceptación En el sentido Que ha sacado Adelante Las instalaciones Deportivas En contratación Se ha sacado La adjudicación De las instalaciones Deportivas Que antes eran Siempre se abonaban Con reparos Del interventor Ahora no Ahora se va a adjudicar A una empresa Y la empresa Llevará las instalaciones Deportivas Conforme a los pliegos Presentados En suma ¿Ha tenido que venir Un vecino Un ciudadano De la calle A romper ciertos vicios Que estaban Completamente arraigados Durante los últimos 20-25 años? De hecho Esta licitación Ha tirado Por tierra Una costumbre Una tradición Que había En las instalaciones Deportivas En la dirección Que era un grupo El ayuntamiento Con la complicidad De todos los grupos De gobierno También el suyo Pedro En algún momento Nosotros no Me refiero Antes de estar En el partido En marcha No, sí Pero yo Nunca saqué La licitación Estuve prácticamente Hace un año Y ahora mismo Llevamos cerca De un año y pico Y ahora es cuando Estamos sacando La licitación Después de un año y pico Quiero decir que No es que tuviera No es que sea Soplar Y hacer botellas No, no, no Lleva su tramitación Y también Era la idea En aquella época En el 16 Sacar a licitación Lo de las instalaciones Deportivas Se ha sacado ahora Porque lo hemos Empeñado en ello Prueba de ello Es que yo estaba En contratación Y lo sacaba adelante Es decir Es una labor Que se ha hecho Durante el periodo Que yo he estado Y estoy orgulloso De ello Y estoy orgulloso Que sea Jero En este caso Que era concejal También de mi partido Quien lo propusiera O quien lo Lo insistiera Insistiera en ello Y entre todo Entre todo Hemos hecho Pues la La licitación Correspondiente Para desaparecer Aquella costumbre Que se estaba haciendo Desde muchas legislaturas Atrás Insisto ¿Qué va a hacer El partido en marcha A partir de ahora? Con respecto a Jero Lozano Ah bueno Se iniciará un expediente Se le requerirá Para ver si él Se une A lo que ha decidido El resto de los compañeros Abandonar Abandonar Y en caso Como parece Y apunta A que no lo cumpla Pues Se continuará Con un expediente Sancionador O disciplinario Y lo que proceda En ese expediente Disciplinario Si procede De la expulsión La expulsión Y si procede Pues decirle Pues mira Pues muy bien Se le dirá Se tramitará Un expediente Correspondiente En cualquier caso No cuenta Con Jero Lozano Para el 2023 En principio Por supuesto que no ¿Y con Coalición Canaria? No cuento Yo no cuento Con Coalición Canaria Que la Coalición Canaria Va en su Hombre Pedro Pero esa foto Dos días después Prácticamente De haber anunciado El cese De mantener una reunión Con Mario Cabrera Es para Sospechosa No sospechosa No 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 tan sospechosa Igual me puedo reunir Mañana Con Nueva Canaria También Y con lo de AMF Y también con el PP Quiero decir que Yo en principio Si tengo claro Una cosa En el 23 Me voy a presentar Y evidentemente Yo no No tengo Problemas ninguno En llegar A un gobierno Con Coalición Canaria Si hacemos números Igual que con el PP Igual que con Coalición Con Nueva Canaria Quiero decir que Esa es la teoría Y mis reuniones En este caso Con Mario Cabrera Para exponerle Que nosotros No íbamos Por la labor De presentar Una moción De censura Y desestabilizar El gobierno Sino que vamos A hacer oposición Constructiva Una construcción Fiscalizar Las labores Del gobierno Y en el 2023 Ya Dios dirá Quiero decir que Si Coalición Canaria Y nosotros En el 23 Tenemos números Suficientes Para formar Mayoría de gobierno Evidentemente Que iré por esa vía Y si también Ocurre con el PSOE Pues trataré De hablar con el PSOE A ver si El PSOE Llega a un entente Con nosotros O con el PP O con Nueva Canaria Pero es consciente Pedro De la desafección Enorme Que este tipo De declaraciones Puede generar Al oyente Usted denunciaba Que Coalición Canaria Había llevado En la oliva A déficit presupuestario Estamos hablando Del año 2018 Había un informe Del interventor municipal Que señalaba Y que usted Usted informó Con luces y taquígrafos De 12 millones de euros De gastos Sobre los ingresos Terminó En una auténtica Polémica Entre su grupo Concretamente Usted mismo Que iba Capitalizando Todas esas informaciones Y Coalición Canaria Y usted me dice ahora Que no tendría problema En gobernar Con Coalición Canaria En el año 2023 Estamos hablando Del año 2023 De aquí al año 2023 Coalición Canaria O vuelvo a decir lo mismo PP, PSOE Podrán tener Nuevos miembros En sus listas Y podrán tener Otro talante Pero vuelvo a decir lo mismo Y yo no recuerdo Eso de los 12 millones Yo sé que tuvo Dificultades Está publicado 7 de agosto Del 2019 Pero serían Los de Canaragua Me refiero Que no ahora mismo No sé cómo era Usted denunciaba La inestabilidad presupuestaria El incumplimiento De la regla Del gasto Según un informe Del interventor municipal Ah bueno Sí, sí, sí Posterior al al alcalde De Isaí Blanco En relación a las cuentas Del año 2018 Sí, por lo de la regla Del gasto Habían roto Lo que era La regla del gasto Que establecía El gobierno de España Y el Ministerio de Hacienda Y entonces Evidentemente En ese momento Hablaba yo De los 9 millones y pico De Canaragua Y después Los 9 millones y pico También De los solares O los terrenos Que estaban En el Centro de Salud De Corrales Y la parada Y la parada de Guagua Hablaba de esas cantidades Los 9 millones De Canaragua Decía En la audiencia De cuenta Que tenía que estar Contabilizado En el presupuesto No estaban contabilizados Y los 9 millones O 8 millones y pico De los solares Del centro de salud De Corrales Y la parada de Guagua Era una deuda También Que estando yo Pero en el 16 Estando yo en el 16 Llegó la sentencia Del Supremo Y yo dije Que teníamos que recurrirla Perdón De la audiencia De la sala Lo contencioso Y yo decía Que había que recurrirla Cuando Troisaíno La recurrió Y aceptaron Y decía Que había que recurrirla Porque el propio técnico Del ayuntamiento Decía que La valoración Que se había efectuado Del metro cuadrado De los terrenos Del centro de salud Y de la parada de Guagua Era excesiva La sentencia Hablaba No sé si era De 8 millones Y el técnico Decía que Era la valoración Eran 2 millones y medio Entonces decía Y dije eso En ese momento Me refiero A que El mensaje Que se le puede estar dando A la ciudadanía Aunque sea en el 2023 Y usted sabe Que ya estamos En un proceso Donde los partidos Empiezan A colocarse Estratégicamente En este tablero Es que primero En marcha Da la sensación De que puede ser Un partido Muletilla Que puede cogobernar O bien con coalición Canaria O bien con el Partido Socialista O bien con Nueva Canarias Quien le garantice El asiento Quiero decir Vamos a una cosa Los mismos que están diciendo Que se han ido del gobierno Para no cobrar Puede chocar Puede parecer un desencuentro No, no, no Nosotros Tenemos Como dice el otro Nos vamos a presentar Y vamos a optar En este caso En el 23 A obtener la mayoría suficiente Pero como está El panorama político En la isla de Fuerteventura Eso va a ser Prácticamente imposible Y nos van a obligar Nos van a obligar No es que queramos Nos van a obligar A que tenemos que Formar coaliciones Electorales O coaliciones De partidos Para gobernar Quiere decir Que no es que yo Desee gobernar Con coalición Canaria Con Nueva Canaria O con el PP O PSOE No, no, no Nosotros vamos a Intentar Sacar mayoría En nuestra lista Que presentemos En el 23 Pero creemos Y hay que ser real Que va a ser Bastante complicado Por la situación Política De la isla de Fuerteventura Por lo tanto Debemos ser realistas No estoy Desencantando a nadie Ni diciendo a nadie Nosotros queremos Seguir haciendo Nuestra política Y por supuesto En esos posibles Entendimientos Yo quisiera Optar otra vez A la alcaldía Para Tratar de Imponer O practicar La política Que he desarrollado En el 16 Y que he desarrollado Durante el tiempo Que he estado Al frente de las concejalías ¿Y con qué opciones Por lo menos Considera a día de hoy Que podría ser posible? ¿Con qué opciones? ¿Con qué opciones políticas? No lo sé No lo sé Ahora mismo Por ejemplo Dice que Coalición Canaria Va a la baja PSOE Que va a la Sube Que Pues gana Pues sí Que gana un concejal No lo sé Que no lo sabemos Que vuelvo a ser lo mismo ¿Le está ofreciendo Ventajas cuantitativas El Partido Popular En Fuerteventura? Que sí Me está ofreciendo No Yo con el Partido Todavía Hemos tratado Ellos de que Nos reunamos Para hablar Y hablaré con ellos Y hablaré con ellos Por supuesto Pero vuelvo a decir lo mismo Es con esa intencionalidad No hay Intencionalidad alguna Ni desestabilizar El gobierno ahora Y prepararnos Para el año 2023 Para obtener Por supuesto Yo si pacto Yo si pacto Con el PP O pacto Con Coalición Canaria Yo pediría A la alcaldía Para mi persona Para imponer Pero además En coalición Imponer Las políticas Que yo he querido Desarrollar En el 16 Y que me Por lo que fuera Bueno tenía mayoría No pude realizarla En aquella época Estaba el PSOE Y estaba el PP también Y cada uno Hacía sus políticas Pero Bajo la directriz Que yo No imponía Sino Trataba de De conciliar Por el bien del pueblo Y por el bien De todos los Habitantes del municipio No tengo otra intención De irme ¿Considera que se está haciendo Un buen trabajo Actualmente En el Ayuntamiento De La Oliva? Se estaba haciendo Por las concejalías Cada uno En sus respectivas concejalías Estaban realizando Un buen trabajo ¿Estaba? Creo, creo Estaban Estaban Hasta que yo estuve Estaba realizando Ahora no lo sé No, no A partir de ahora No lo sé Me refiero a partir de ahora No que no esté hoy Al día de hoy No lo estén haciendo bien No, no, no Al día de hoy Pues seguirán igual todavía Porque no ha habido tiempo De Que los nuevos concejales Tomen la rienda De las concejalías Que teníamos nosotros Y lo hagan mejor O lo hagan peor Esperemos que lo hagan bien Esperemos Volverá Si no lo hacen bien Por eso estamos A la oposición Para fiscalizar La labor del gobierno Del gobierno De los que estén De los que lleven Nuestras concejalías Y los que lleven Las otras concejalías Solamente vamos Estamos en la posición ¿Se van a convertir ahora Ustedes en la oposición De Jero Lozano? Pues si nos da lugar a ellos Por supuesto Por supuesto Pero no nos va a temblar Ni a caerse los anillos Por ver Una irregularidad Que haya hecho Jero Lozano Si la ha hecho Espero que no Espero que no Ahora si la hace O la vemos O la detectamos Ya dije el otro día Que lo denunciaré Pero igual Como si denuncio A Pilar Como si denuncio A cualquier otro concejal Pero igual va a ser lo mismo No es tratar de judicializar Sino Estamos ahí Para fiscalizar Pero también antes ¿No? Cuando formaban parte del gobierno Y antes Cuando estábamos Parte del gobierno Cuando habían cosas Que no nos gustaban Lo decíamos Y al que Realmente Por ejemplo Su concejala de economía Y hacienda Anunció en esta casa Un paquete de ayudas De 800 euros Para los empresarios En el 2020 Y un paquete de ayudas De 1500 euros Ayer mismo En el debate De Mirame Televisión Los empresarios De La Oliva Confirmaron que no habían recibido Ni un euro De ninguna De esas ayudas Como mucho Se había aplazado El pago De los impuestos Pero no suspendido En caso de empresas Abocadas al cierre Por la crisis sanitaria Eso no se auditó Por parte del propio partido Nos vamos a una cosa Yo lo que En cuanto a temas económicos Lo mejor que puedo contestar Es ella Pero sé una cosa Que no sé si se refiere A las ayudas Que aprobó el Pleno Para pequeñas Autónomas Y pequeñas y medianas empresas Si fue eso Lo que hizo Hidaira En este caso Y lo que hizo El partido en marcha Es a llevar a Pleno Las ayudas Preparar Hidaira Preparó La ordenanza O el reglamento O las normas Para la cual Podían acogerse Todos y cada uno De los empresarios Que querían acogerse Hidaira 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 no era su competencia Ya no era de su competencia Su competencia Terminó Llevando al Pleno Que había disponibilidad En el presupuesto Para otorgar Esa subvención Que no había Duplicidad De subvención Y que la sostenibilidad Financiera De la económica No se perjudicaba Del ayuntamiento No se perjudicaba Yo le cuento Lo que nos han dicho Los empresarios Que no les había llegado Yo entiendo Que cuando es un grupo De gobierno Aunque sea con tres partidos Y entiendo Que es difícil Y que los vasos Que la comunicación Es diferente Me imagino Que uno Tendrá que inspeccionar Todo el proceso Desde que se aprueba Hasta que también Le está llegando A los empresarios Que al cabo Trabajan en un ayuntamiento Viven en el municipio Lo que hacíamos nosotros Y lo reitero ahora Era respetar Las competencias De todos y cada uno De los concejales En sus respectivas Concejalías Evidentemente Hidaira Me imagino Que en su momento Me imagino Porque además Es de cajón Que habría hablado Con el concejal De desarrollo local Y diría ¿Qué pasa con esto? Y que se está retrasando Que no están Achacando a nosotros La responsabilidad Me imagino Que lo hablaría Y lo fiscalizaría ¿Volverá a contar Con Hidaira Rodríguez Y con Fiamma En la próxima Legislatura, Pedro? Sí, por supuesto ¿Se siente con fuerzas Para volver otra vez Pues a un proceso Ya sabe Cómo funcionan Las preelecciones Cómo es Todos esos meses Que son frenéticos Cómo es Llevar Gestionar Un ayuntamiento ¿Se siente con ánimo De continuar? Me siento con ánimo Para el 23 Después ya se acaba Pero sí que yo Apostaría Solamente por el 23 Después ya Otra legislatura No Yo Finalizo Mi actuación Política Presentándome En el 23 Obteniendo Buen resultados Desarrollando La alcaldía Si puedo Y cuando finalizo Esa legislatura Entonces ya me retiro Sinceramente Me retiro No quiero seguir Más Con 80 86 86 86 No 76 Perdón 76 No 76 Perdón Pedro Amador Muchas gracias Gracias por participar En esta entrevista Le deseo mucha suerte A ti Nuria Muchas gracias Y también suerte a ustedes Gracias En el trabajo diario Muchas gracias Bueno Que son 43 minutos Los que pasan Sobre esta mañana de jueves Día 27 Que sigue lloviendo En algunos puntos De Fuerteventura Nos están enviando Muchísimas imágenes Y vídeos A través del 648 907 907 Les invitamos A que sigan Contándonos Cómo está la cosa En su zona Volvemos inmediatamente No se vayan